Decimos nosotros que queremos una autonomía completa, una autonomía con recursos. Para garantizar todas nuestras autonomías indígenas, necesitamos también que sean garantizados nuestros territorios, que sean atendidas todas nuestras demandas que tenemos sobre tierras y territorios, porque tenemos muchas comunidades que todavía no tienen territorios titulados, que tienen demandadas. Entonces eso a nivel de departamento, hablando del INRA en realidad, no nos quieren atender a veces los sectores. Entonces primero lo que necesitamos es la garantía de nuestro territorio para que podamos nosotros asumir nuestra autonomía indígena con todos derechos. Si bien los territorios de los pueblos indígenas han sido titulados, pero están sufriendo avasallamientos por colonos y también nuestras demandas que aún no han sido tituladas también están en peligro porque no quieren darle seguimiento al proceso de titulación de las demandas que ya se han establecido mucho más antes de la entrada del compañero Evo Morales al gobierno. Bueno, cuando se ha iniciado la demanda territorial, había pocos asentamientos de ganaderos, de agricultores, no hubo muchos asentamientos, pero con el plan de ordenamiento predial parece que haya sido la posibilidad en la cual se ha incorporado más posibilidad para que entren terceros y se los han reconocido. Es por eso de que hasta la fecha se cuenta con 156 mil o 156 propietarios ganaderos, del cual nos limita y nos reduce muchísimo nuestra demanda territorial. Queremos también la titulación inmediata de nuestro territorio, porque somos dueños de nuestro territorio y para que tengamos un territorio legítimo tenemos que tener la titulación completa de todo nuestro territorio. No puede ser del otro lado de Aymara, en Quechua, los campesinos van a venir, van a avasallar sin pedir permiso, adentrar a nuestro territorio. ¿Acaso nosotros vamos a ir a Oruro, a Potosí, a Tarija o a otros pueblos? ¿Vamos a ir a avasallar con tropas de guarayos? No pues, tenemos que pedirle permiso. Yo no voy a ir en tierra, territorio a llevar mis 100 personas, así como la ha hecho el gobierno Evo Morales, han venido a avasallar, han mandado a su gente. Que se nos respeten nuestros territorios, que se nos respeten nuestros recursos naturales. Entonces, porque nosotros como pueblos indígenas sin territorio no somos nadie, porque más de 514 años defendiendo los recursos naturales, reservando el medio ambiente, reservando las tierras ancestrales de nuestros pueblos indígenas. Que se respete la consulta a los pueblos indígenas y todas las leyes que ahora se están elaborando, para que esa constitución se ponga en práctica. Por lo tanto, eso no hay una consulta hacia los pueblos, por lo tanto, siempre mencionamos nosotros de qué un estado plarinacional estamos hablando si es que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas. Estamos reclamando lo que es nuestros derechos como pueblos indígenas, que se haga la consulta, que no solamente decidan ellos, sin que consulten a los pueblos indígenas originarios donde vivimos. Especialmente ahora nuestro territorio, que es el TIPNI, Parque Nacional Isiboro Secure. El gobierno está decidiendo solo, sin consultarlo a los pueblos originarios donde vivimos nosotros, que quiere cortar nuestro territorio, pasar por la mitad de nuestro territorio, que es el Parque Nacional Isiboro Secure, sin consulta de los pueblos indígenas. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa mucho. La verdad es que con carretera hay progreso, pero para nosotros como pueblos indígenas ni siquiera tenemos por lo menos un carretón o una movilidad. Nosotros cuidamos nuestro bosque, vivimos nosotros en nuestras tierras, cuidamos, conservamos y protegimos nuestro medio ambiente, los recursos naturales, los árboles. Ese es el pulmón de nuestro país, de nuestra Bolivia, que nosotros vivimos ahí. Apenas hay una concepción maderera, que era la San Ignacio de Carlos Sonichengantelo. Y ahora tenemos otros barraqueros que sinceramente no están contemplados, no se los pilla dentro del mosaico como empresa. Y son ellos los que sinceramente nos mandan los contenciosos administrativos, la cual nos tienen ahí truncados y no podemos nosotros seguir adelante. O sea que salimos nosotros a la ciudad de La Paz, hacia el INRA nacional, departamental, pero sinceramente no podemos lograr eso. Eso es uno de los motivos de los grandes problemas que tenemos, porque ellos sinceramente explotan la zona en castaña y en madera. Y por lo que veo, no hay ningún tributo al Estado, pero sin embargo nosotros sí, y eso es lo que queremos, conservar nuestro bosque, porque sinceramente nosotros sin territorio, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, desde hace muchos años nosotros venimos peleando para que nuestros bosques se reserven y no sean así depredados por máquinas, que es lo peor que puede haber dentro de una demanda indígena que nosotros estamos peleando esa situación, tratando de que se sane y que como sea, pues se hemos puesto en uno de los artículos, de la cual el documento que se ha llevado para que estos terceros sean desalojados o bien que se queden con la cantidad de hectáreas de tierra que le corresponde a ellos. Bien, nosotros como confederación de pueblos indígenas de Bolivia, SIDOP, juntamente con algunas regionales, en este caso la SIPOAP, que es la central indígena de pueblos originarios de la Amazonía de Pando, la SIPOAP, que es la central indígena del pueblo ayoreo del oriente boliviano. Ya hemos venido trabajando el tema de nuestros hermanos que están en aislamiento voluntario y en contacto inicial. En este caso tenemos en el departamento de Pando al pueblo Pacawara, no contactado el que está justamente en frontera entre Bolivia y Brasil, en el departamento de Pando. También tenemos a nuestros hermanos Toromonas, en el norte de La Paz, que realmente tenemos que ver en qué situación también están estos hermanos. Y nuestros hermanos ayoreo que están entre Bolivia y Paraguay. Y otros hermanos también que aún no se ha sacado ninguna información, no se ha hecho ningún estudio de nuestros hermanos, que están viviendo en aislamiento voluntario y en contacto inicial. Justamente nosotros en el 2006 hemos iniciado este trabajo juntamente con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. hemos hecho un avance muy importante en el trabajo de unas guías de directrices, cómo vamos a empezar a trabajar a favor de nuestros hermanos indígenas que están viviendo en aislamiento voluntario y en contacto inicial, porque es un tema más especial del no contacto. Entonces, tenemos que buscar las estrategias, ver la forma de cómo se le va a garantizar su territorio. Porque nosotros analizando, si podemos hablar de cómo mejorar la calidad de vida de estos hermanos, la educación, la salud sobre todo, pero si no tienen su territorio asegurado, creo que nosotros no podríamos estar o no podemos hablar de la existencia de nuestros hermanos indígenas que están en aislamiento voluntario. Gracias por ver el video.